La vida de la cantante Sasha Sokol siempre ha sido un misterio. Desde que era una niña llena de talento y muchos sueños por cumplir en el grupo Timbiriche, la gente ha estado muy interesada en su vida privada. Lo cierto es que Sasha siempre se ha mostrado muy seria y reservada en temas que tienen que ver con su vida privada. Estuve estudiando actuación unos años, me alejé de la música porque sentí que no tenía nada que decir. Los años han pasado y Sasha aún mantiene bastante hermética su vida privada. A sus 51 años de edad han sido pocas veces las que Sasha ha estado involucrada en grandes escándalos. Uno de los más grandes sucedió cuando tan solo era un adolescente y desapareció de la nada, dejando el famoso grupo Timbiriche. Así como se fue, misteriosamente regresó, pero ahora para formar su carrera como solista. A partir de ese momento, Sasha ha vivido muchísimas etapas de su vida, completamente diferentes. Pero los medios aseguran que siempre regresa al punto de partida, que es el grupo Timbiriche. Sasha, desde que era muy chiquita, siempre quiso estar en el mundo de la farándula. A los 5 años de edad, realizó un casting para participar en la película Buscando mi Infancia. Después, a raíz del gran éxito que tuvo el grupo infantil Parchis, Sasha fue elegida para participar en otro proyecto que se llamaría Timbiriche. De hecho, el primer amor de Sasha fue su compañero Benny Ibarra. El primer novio de la vida estaba también dentro de Timbiriche. Se llama Benny Ibarra. Fuimos novios 4 años. Sasha después tuvo una relación bastante escandalosa con el productor Luis de Llano. Siendo aún una adolescente de 14 años de edad, Sasha empezó una relación con el productor. Él era manager de Timbiriche. Un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al... Misteriosamente después de dar a conocer esa relación, Sasha se fue a estudiar a los Estados Unidos, música y actuación. Más o menos al mismo tiempo, Benny hizo lo mismo. Ella era novia de Luis de Llano en ese momento. Y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí. En ese momento se rumoró que Sasha se había ido por un embarazo no deseado de Luis de Llano. Lo raro es que hasta este momento ningún medio de comunicación hizo gran escándalo sobre esa relación. Sasha declaró públicamente a través de su cuenta de Twitter que Luis de Llano sí se aprovechó de ella cuando mantuvieron esa relación. Mi mamá entendió que Luis realmente me quería y que yo quería a Luis y que era una relación importantísima para ambos, ¿no? Años más tarde, dentro de la casa de Big Brother, el periodista René Franco le preguntó directamente a Sasha si ella sí se había embarazado de Luis de Llano o no. Bastante indignada, la cantante aceptó la relación, pero no mencionó nada del embarazo. ¿Sabes? Creo que es un chavo muy malo. ¿A te gusta él? Yo creo que a la chava que no le gusta está como... Ciega, ¿verdad? Cuando Sasha regresó de Estados Unidos, lanzó su carrera como solista e ingresó en el programa Tres Generaciones. En este programa estuvo al lado de grandes figuras como Carmen Montejo y Angélica María. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.